Acá tenemos un ejercicio que te pide que analices ciertas afirmaciones que se basan en esta gráfica, ¿de acuerdo? Tomando en consideración lo que tú ves acá en esta gráfica, ¿qué puedes concluir tú? ¿Qué es verdad o qué es mentira para poder establecer una respuesta correcta, ¿ok? Analiza, al final es la interpretación de la gráfica de las funciones. Pausa tu video, ¿listo? Ok, empecemos. La idea es ir viendo cada una de las afirmaciones que se muestran. Si ves la parte gráfica, de aquí lo más que podemos decir es que, bueno, cada una de estas representa una unidad. 1, 2, 3, 4, y aquí tendríamos menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y mira que la primera dice que la función evaluada en el número 4 es igual a la función g evaluada en el número 4 y que ambas son 0. Eso es lo que dice la primera afirmación. Si buscas f de x en el número 4, mira, 1, 2, 3, 4, da un número muy grande, ni siquiera aparece aquí en la gráfica. Mientras que g de x en el número 4 da un número muy, muy, muy pequeño en los negativos. Eso significa que no dan 0, eso es falso. Esto fuese cierto si ambas tocaran el eje en ese punto. Entonces la primera afirmación, pues simplemente concluimos que eso es falso. ¿De acuerdo? La segunda, que f y g tienen el mismo dominio. A ver, la función f de x que es la roja, esto sigue subiendo, el dominio viene de menos infinito y esto sigue subiendo hasta más infinito. Ok, y para g de x, por ser cóncavo hacia abajo, desde menos infinito viene de muy abajo y el dominio también sería todos los reales. Entonces el dominio, el dominio de g de x es igual al dominio de f de x que son todos los números reales. Eso es cierto. Ok, ya tenemos entonces que la segunda afirmación es verdad y podemos ver que la alternativa b o la alternativa c tiene que ser la respuesta correcta porque tiene que estar involucrada esta afirmación. Pero seguimos analizando y estudiando, ok. La tercera, que la función f evaluada en 1 es mayor a la función g evaluada en 1. Tú dices, bueno, vamos a ver, en el número 1, la función g evaluada en 1, mira donde está aquí arribita. Esto sería la función g de 1, el resultado. Mientras que para f de x, míralo aquí abajito, para f de x aquí tendríamos f de 1. Que este número aquí, f de 1 es mayor que este, eso es falso. Por lo tanto la tercera es mentira. Cuando vamos entonces a la cuarta, que f y g interceptan al eje x en un único punto. f la intercepta en 2 puntos y g también la intercepta en 2 puntos. Eso es falso, de calle. Así de 1 tú dices que eso es mentira. Y la quinta, la quinta afirmación dice que g de x es mayor a f de x. Mira que tendríamos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Desde aquí, que es menos 4, hasta acá, está diciendo esa afirmación que g de x es mayor que f de x. Eso es en el caso de que la función g siempre esté por arriba de la función f. Por ejemplo, desde este punto donde se están cruzando hasta este punto donde se vuelven a cruzar, no sabemos con exactitud qué valor tiene en x. Y aquí tampoco sabemos con exactitud, pero en todo ese pedazo, la función g de x se podría decir que está por encima de f de x. Y sería cierto. Pero como dice de menos 4 hasta el 4, aquí, por ejemplo, si tú te ubicas aquí en este punto, mira que g de x está por debajo que la función f que estaría mucho más arriba. Y de este lado, si tú te ubicas acá, que es un punto que está por fuera, mira que su representación en x sería esta. Mientras que para el valor de g sería esta. Y g de x da más pequeño que f de x. Entonces, esto es falso, siempre y cuando sea de menos 4 hasta el 4. Porque están limitando valores que están por fuera de eso. Entonces, la quinta afirmación también es falsa. Conclusión, lo único que podemos decir con exactitud es que tienen el mismo dominio. Por lo tanto, solamente la segunda afirmación es cierta. Y la respuesta correcta sería la opción c. Espero que eso haya quedado claro. Yo sé que también llegaste a la misma conclusión. Y mira que al final es la interpretación del gráfico. Chao. Chao.